Un grupo de pandilleros secuestraron este martes una camioneta del Ministerio de Salud en el sector de Multicentro para luego ser llevada con rumbo desconocido. La población repudió este acto de vandalismo que no contribuye a la paz y afecta a las personas que se atienden en todas las unidades públicas de salud en el país. Durante el secuestro fue identificado y capturado en video al dirigente del MRS, José Montoya. Después de secuestrar el medio de transporte, los delincuentes que iban en estado de ebriedad ocasionaron un accidente y destruyeron el vehículo. Tres miembros de la Brigada Antidisturbios de la Policía Nacional que resultaron heridos de bala este lunes en el municipio de Cebaco por vándalos manipulados por la derecha se encuentran en el hospital Roberto Güemes. La semana anterior estábamos aquí lamentando la herida de cuatro compañeros policías producto de estos actos violentos que se están dando en Nicaragua. Pues hoy otra vez lamentando de que el día de ayer fueron trasladados a nuestro hospital tres compañeros de la Policía Nacional heridos por armas de fuego del departamento de Matagalpa en el municipio de Cebaco. Está defendiendo al pueblo, él no anda matando, él solo anda defendiendo, no es como dicen las noticias. Que se deje todo ese tipo de violencia para que haya paz en Nicaragua y que sigamos viviendo libres como estábamos antes. Igual hago un llamado que calmemos esta violencia, verdad. Es horrible vivir en la zozobra, pensar que ellos se van y tal vez el día de mañana no van a regresar. Pues a calmarnos y a buscar una solución a esto y que ya no hagan tantas muertes de tantos jóvenes porque ellos también son jóvenes, son policías que son de 22, de 27 años. Los efectivos ayer mismo fueron evaluados por el departamento de cirugía y ortopedia. Se les realizaron las exploraciones en las heridas de bala y se les hicieron los respectivos exámenes y radiografías. La población organizada resguardó los centros de compra para evitar que fueran víctimas de la delincuencia que ha estado saqueando y provocando caos en el país. La población no aguanta más con estas atrocidades que están cometiendo contra nosotros mismos, hermanos nicaragüenses. Tenemos que cuidar a la familia, el alimento de la familia. Llamamos a todos los pobladores a que recuerden los alimentos de su familia. Y no vamos a permitir más saqueo, no más destrozo. El comandante ya dijo que vamos al diálogo y vamos a respetar eso. Se detienen, toman videos, toman fotos y pues esperemos para que no pase nada, pero aquí estamos nosotros apoyando, organizados para que no vengan a hacer ningún daño acá. Todo el progreso que ha avanzado este barrio, todas las cosas que hemos logrado hasta este momento, no vamos a permitir retroceder hacia atrás. Hemos avanzado tanto en estos proyectos que no vamos a dejar, no vamos a permitir que nadie venga, porque andan camionetas, hemos recibido información en el barrio, que andan camionetas de otros sectores, de otros barrios, queriendo venir a saquear el barrio. No vamos a permitir en ningún momento que vengan aquí a saquear, a destruirnos y a poner en mal a nuestro barrio. Estamos cuidando todo lo que el comandante nos ha traído y aquí lo que andan haciendo vandalismo son los lacras. Aquí que dicen que la policía, que dicen que la juventud, aquí no es la juventud ni la policía, sino que son las lacras los que se andan metiendo y se andan robando. No queremos más robo, no queremos más saqueo, queremos paz, porque tenemos que cuidar todo lo que el comandante nos ha dado. De acuerdo al comisionado general Francisco Borges, a petición de la población y de los dueños de negocios, la Policía Nacional está resguardando estos centros de compra. Nosotros vamos a estar a la par de nuestro pueblo, acompañando y respondiendo a esas demandas de seguridad y de protección en todo el territorio para que podamos tener seguro el alimento de estos niños, la lechita, el pollo, las carnes, los arrocitos todos los días, la pasta de dientes, todos los hortículos que ustedes compran. ¡Gracias!